Se acerca el tradicional Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, una de las festividades más estadounidenses junto al 4 de julio, Día de la Independencia, en la que toda la familia se sienta a la mesa y agradece a Dios lo recibido. El pavo ave nativa de Norteamérica ha pasado a ser el plato principal en las celebraciones tradicionales de Acción de Gracias, que este año se celebra el jueves 22 de noviembre. Y para recordar un poco más los orígenes de esta festividad, la Comisión para la Conservación de la Vida Silvestre y la Pesca de Florida, FWC, está promocionando tanto la carne de sus abundantes pavos salvajes como la aventura de cazarlos. Según la información publicada en la web de la FWC, hay diferentes periodos de caza del pavo según se emplee arco, ballesta o armas de fuego que se cargan por el cañón. Y también hay un tiempo establecido para los cazadores que empuñan armas más convencionales, pero en ningún caso podrán cazar más de cuatro pavos al año, dos en otoño y dos en primavera. Y es que al parecer el peligro que acecha a estos animales no es la caza, sino la destrucción de su hábitat debido a la actividad humana. Además, en estos días previos a Thanksgiving, la FWC ha publicado recetas de pavo silvestre preparadas por cocineros conocidos y videos explicativos de las diferencias existentes entre los pavos que viven en la naturaleza y los criados en granjas, que no son solo morfológicas. Los pavos salvajes de FWC son aves extremadamente cautelosas y poseen una visión aguda y un excelente oído, así que cazarlas es todo un desafío.